Hola, ¿cómo están? Yo soy Denise y hoy les vamos a enseñar a preparar esta bebida deliciosa y versátil que pueden preparar en estas fechas para sus fiestas de Halloween o cualquier reunión que tengan con sus amigos y vamos a preparar la versión que no tiene alcohol y la versión alcohólica. Está deliciosa. Y soy deliciosa. Y pues, vamos a comenzar. Vamos a empezar haciendo la versión alcohólica. Lo primero que se necesita es tener 18 años y tener todo con bebida. Los ingredientes de esta receta son fáciles de conseguir y lo primero que vamos a necesitar es una taza de mezcla de moras. Están congelados porque algunas no están en temporada. Una taza de hielo o más. Azúcar opcional. Uno o dos limones, obviamente sin la semilla. Un shot de tequila del que quieras. Puedes poner nada más un shot o los que quieras, ¿verdad? Ahí ya cada quien. Una taza de jugo de naranja natural. Vamos a escarchar la copa con chile quebrado. Vamos a escar la copa con chile. Ya! Vamos a escarchar la copa con chile quebrado. Vamos a escarchar. Vamos a escarchar. Vamos a escarchar. Antes de servir, no olviden escarchar. ¡Ay, qué fe se vio ahí! Voy a ponerle una bolita. Como podrán ver, sobra para otras dos o tres pocas. Entonces, sí rinde. Una taza de moras de azúcar, una taza de hielo, una taza de jugo de naranja. Y esta es nuestra versión no alcohólica. Antes se la vamos a dar a probar a alguien que no toma. ¡Ah! Primero vamos a escarchar. Y vamos a agregarle una gomita enchilada para diferenciarla de la bebida alcohólica. Y vamos a llamarle a Tina para que pruebe esta bebida no alcohólica. ¡Ay, qué fe se me cae! Suscríbanse al canal de Denise. Acá abajo les voy a dejar todas mis redes sociales para que me sigan y sigamos en contacto. Y espero que les haya gustado. Y nos vemos en el próximo video. ¡Bye! ¡No! ¡Denise! 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 ¡Denise!